muy buenas que tal bienvenidos el día estamos en otro vídeo el último día estoy haciendo bastante vídeos sobre consejos y cosas así de fortnite no he hecho tanto stream porque no quiero como que sobrecargar el canal en twitch si estoy haciendo stream todos los días de warshop, de fortnite, de valorant, de fallguys el twitch está en la descripción el link y bueno el vídeo de hoy trata sobre algunos consejos o algunas formas de mejorar en fortnite en este caso un modo del juego del modo creativo pero antes de eso le voy a poner en pantalla unos ajustes que yo utilizo que la verdad quedan muy bien son unos ajustes simplemente algunas cosas que hay que activar en fortnite que van bastante bien y te ayudan un poco es bastante fácil bastante cómodo y si ayuda y una vez hecha la presentación les dejo el vídeo les voy a aconsejar si les voy a aconsejar algunos ajustes que en este caso yo tengo activos y la verdad quedan bastante bien los ajustes y aquí el primero sería es printar predeterminado de esta manera no tenemos que presionar el joystick ni la tecla shift que es para el teclado y ratón para experimentar sino que simplemente le damos a la w a la w al joystick hacia adelante y ya está es súper cómodo por ahí luego abrir puertas automáticamente es también es súper cómodo ya que no dije está quitando el dedo del cual del joystick para darle el cuadrado y abrir la puerta no tienes que darle a la en el teclado y más de una vez a mí me ha pasado que estoy haciendo un edit y me sale mal y en lugar de editar tres pues sólo edito la puerta y como la ver automáticamente pues sigo de largo o sea una cosa que no no me estorba no me no me molesta luego sería mantener pulsado para cambiar lo que recoges es decir si yo tengo un arma en la igual tengo un arma en la mano y veo otra en el piso y la quiero cambiar simplemente mantengo un cuadrado presionado para un segundito y la cambia no tengo que agarrar la no tengo que soltar un arma agarrar la otra ordenarla en el inventario no simplemente la intercambio automáticamente luego aquí la construcción de turbo todo eso bueno que se sabe y luego sería cascos 3d esto es lo que yo utilizo esto en principio estaba disponible sólo para el modo sordos si algo así era un modo para sordos o en los dispositivos móviles esto lo que hace es que te muestra como un radar para un radar en pantalla y te dice de dónde vienen los disparos de donde son los cofres esto bueno lo habrán visto si ven el canal lo habrán visto en mil partidas o en mil clips o en los clips a continuación bueno lo primero que hay que hacer para este modo de juego que yo estoy diciendo que sirve bastante bien para jugar sobre todo los leads y los finales de partida sería enterar al modo creativo y una vez en el lobby del modo creativo dependiendo del lobby porque como saben el lobby lo cambian cada semana más o menos a veces lo suelen poner allá arriba o aquí atrás en este caso y es un software software water park en este caso este es un mapa de que también lo suelen cambiar son mapas que es en la comunidad igualmente hay un box fight pero suele ser estos dos y ven súper bien para mejorar porque no tienes que esperar llegar a la final de una partida en una partida pública para practicar si no te metes aquí y eso es ronda tras ronda pues ronda tras ronda para ir mejorando el practicando y ves el error que cometas pues a la próxima lo arregla y y no leyes y y y que es muy buena suena a ver si este mal obviamente pero también hay gente buena yo me he encontrado con gente buena y si esta gente se metian a la partida con un compañero y estaba jugando en dúo a ver si este mismo, voy a poner clip obviamente que me salió gané, creo que es 3 que son los kits que van a estar viendo esto viene muy bien para practicar cosas como el pistol troll que no sepa se basa en intentar que todas las estructuras sean todas las estructuras sean todas para que puedas practicar y siempre tener el control de ahí el nombre también pues los edit los, como se dice esto de la pared la pared tuya, en acción edit, letras, cosas así miren para el que no lo recuerde llama hacer replay para el que no lo recuerde en mi canal hay un video sobre mapas del modo creativo para mejorar los replays, los edits, todo es cierto, eh, no sé, perdón, lo sigo no lo sigo por aquí para que puedan ver el video si no les gusta y que voy a hacer este video me voy a dejar muchas mas cosas por comentar pero bueno, quiero intentar contarte algo también es muy importante en este modo de juego que no tiene sentido es jugar con un juego en este modo de juego es ir siempre a matar para ver que fallas cual es el error si se puede acerir si se puede reconstruir yo la verdad que construyendo el video lo que ha de manejar los simparementisimos con las copetas lo que me ha de ser es un minuto es un minuto es fácil firmar con las copetas que se le dice los pros también traducen una cita que está de carga Bueno, ya vemos los clips para que vean que el modo es divertido, es divertido, es divertido, es divertido, es divertido, es divertido, seguro que no se ve bien. No se olviden de suscribirse al canal porque en el dinero todos mis estrellas estarán jugando con el mismo modo de traigo, así ya está. No se olviden de suscribirse al canal y acompañarnos en el canal. No sabéis que no se olviden de suscribirse al canal. No sé si el último video le hice a nuestro canal. Si se ve otra vez en la temporada nueva en el sitio, te digo que no se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de suscribirse al canal y activar la noticia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.